En medio de una ola de renuncias dentro del Ministerio del Interior, una nueva controversia ha surgido en torno a las decisiones del ministro Juan José Santibáñez. Fuentes cercanas a la República indicaron que el titular de la cartera del Interior mostró una profunda preocupación por posibles filtraciones dentro de su equipo. Esto lo llevó a proponer el uso del polígrafo, también conocido como detector de mentiras, para someter a sus funcionarios. El hecho ha generado gran controversia, ya que el uso del polígrafo no es un método común en este tipo de instituciones. Además, algunos de los funcionarios no estuvieron de acuerdo con la medida, calificándola como un intento de control excesivo. Según IDL, renunciaron tres funcionarios que integraban la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior y son Raúl Durand-Wilka, director de la Oficina de Presupuesto. Evelina Alemán Chávez, directora de la Oficina de Modernización y Desarrollo Institucional. Marco Criollo Zambrano, director general. Tras ser consultado por la República, el ministro del Interior, Juan Santibáñez, dijo que todos los trabajadores que se encuentran prestando servicios en el interior pueden estar sujetos a pruebas como la del polígrafo. Por el compartimentaje de la información, nosotros somos un sector sumamente especializado en donde por las disposiciones y directivas que tenemos, todos los funcionarios, absolutamente todos aquellos que se encuentran prestando servicios en el interior pueden estar sujetos a pruebas como las que se refieren, las pruebas del polígrafo. Gracias. 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 Gracias.